Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día ya de aquí a mi lado Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce, paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, mía Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, mía, mía 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 Cuando llegue el día ya de aquí a mi lado Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero No hay hombre que quiera como te he querido Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Ya ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma El sueño que se hizo en Navidad Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, niña por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, niña y amiga Gracias, Manolo 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 Gracias, Manolo